¡Suscríbete al canal! A Macala, condenado Macala, le digo, diciembre 14, naces el mismo día que nos trabamos, y dice que no creo, no creo, pues debes de creer, mi amigo Macala, si ves el programa. Por cierto, nacido en 1503, fíjate René, se cubren ¿cuántos? 510 años, ¿no? Ya en este año, 510 años del aniversario, y hay un museo en Saint-Rémy, Francia, en donde se habla de la Chateau. ¿Se acuerdan que estaba de moda en los códigos da Vinci? Exactamente, en la Chateau, él hablaba de que cuando nace, él muere en 1566, el 2 de julio, y dicen que cuando muere, él había predicho exactamente tiempo, hora, momento, en la noche, un paro cardíaco. Imagínense el poder evolutivo de ese ser, que dicen que trabajaba en un ático, que es la parte superior de las casas antiguas, que era como un desván, y él ahí tenía todo tipo de ungüentos. Se dice que Nostradamus también trabajaba con un, por ejemplo, recipiente de cobre, era azufre, sal, yodo, agua, vinagre, fíjate René, mezclaba eso, y esos vapores, ¿estás de acuerdo? Entrabas en un estado alterado de conciencia, y dicen que aparte su conocimiento era un místico, porque fíjense que al haber nacido al mediodía, era exactamente Sagitario, Acuario, Cáncer, o sea, tenía unas combinaciones para estar en estados alterados. Ahora, antes que se me vaya el tiempo, fíjate bien René, ¿cómo este señor nace? Y años atrás nace el Papa Rodrigo Borgia, ¿estoy bien? Rodrigo Borgia, que también se llamó Alejandro VI, quien haya visto la serie de los Borgia, estamos pensando que el Papa toma poder en 1492, unos, René, 13 años antes de que de alguna manera naciera, y fue el contemporáneo de Da Vinci, Miguel Ángel, los Borgia, incluso también del príncipe de Nicolás Maquiavelo, que según la memoria no falla, nació en mayo 3 de 1469, y fíjense nada más, las capacidades de esos seres, César Borgia, Lucrecia Borgia, todos los Borgia, relacionado al descubrimiento de América en 1492, ya sabes que nunca descubrieron América, porque fueron los vikingos y fueron otros, pero ese es otro tema de historia. El año 1492, él entra al poder, el pontificado dura 11 años, es envenenado, y muchos intentos de él, y toda esa gente se movió en la época de Nostradamus, un vidente que está relacionado, y creo yo que es muy importante que lo sepan, porque fue correlacionario en la etapa del Renacimiento. No sé si la cámara superior pueda tomar lo que voy, yo voy a hacer aquí a continuación, porque ya aquí, aquí tenemos en la cámara 4, la relación de la fecha, diciembre 14 de 153, muchas gracias. Vamos a abrirlo un poco, un poco lo abrimos, centramos esta área, para que de alguna manera, voy a dejarlo así, fíjense nada más que capacidades, un hombre que sufrió mucho, esta es la posición de los planetas, cuando él nació, esto se llama Pedro, carta natal, o carta astral. Sagitario, el ascendente, lo voy a cerrar un poco, exactamente cámara 2, aquí lo estoy viendo, Gerardo, Sagitario, Pisces, y una cosa extraña, la luna en cáncer, como mi amigo el más sensible. Entonces, tenemos la relación del mapa, lo vamos a ir abriendo para que la gente observe, exactamente aquí lo tenemos, un hombre que tuvo Plutón en Sagitario, Sol en Sagitario, revelaciones, videncia, trabajó en viajes, por cierto René, te acordarás que la peste bubónica, la peste negra, ¿no?, en esos siglos del siglo XVI, él fue uno de los primeros doctores que utilizó la herbolaje, aparte de astrólogo evidente, entonces, esto lo daba mucho, Gerardo, Sol y Plutón, en la cuestión de tipo astral, una persona que empezó a trabajar las esencias, ¿saben qué pienso Pedro?, como las flores de Bach, tratando con los pétalos, y eliminando la peste bubónica, o también se llamaba la asolación de la peste negra, que mató a muchos en el siglo XIV y luego en el siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI, y otra cosa René, es importante que Mercurio lo tenía en Capricornio, en la Casa 10, una persona que tuvo a un mecenas, ¿sí saben lo que se llama mecenas, verdad?, mecenas es un apoderado, un benefactor, y Catalina de Medici, ¿te acuerdas?, que era una de las reinas de Francia, y estaba relacionado mucho a que estas reyes dieron el soporte y la ayuda técnica para que este Mercurio se lidiara con la nobleza, si no la Inquisición René lo hubiera destruido, entonces por eso Mercurio, Gerardo, tiene mucho que ver con un hombre que trabajó las cortes, empezó a dar profecías, por cierto, las profecías de Nostradamus se escribió casualmente cuando tenía 52 años en 1555, le llevó 11 años hasta el 66 al morir, y quien lo dijera, que él vaticinó el futuro del planeta Tierra hasta el año 3797, hasta el siglo 38, donde una supernova de este sol, porque, René, alguien diría, dijeron los astrónomos que el sol va a durar, ¿verdad?, que han dicho otros 5, mentira, yo le calculo que si es eso el siglo 38, ¿cuánto nos queda, Pedrito?, ni más de 1700 años por la cantidad de la antigüedad de este mundo que tiene más de 4.500 millones de años, y algunas veces, lo que estoy en desacuerdo con los judíos es que ellos dicen que la Tierra inició en el 3760, no 3760, yo creo que son varios millones de años atrás, y Nostradamus predijo eso, y la última carta a César, a su hijo, le dijo, y hubo unos dibujos, y un libro perdido de Nostradamus, y la carta perdida de él, mencionaba que las profecías estaban para el siglo 22, 2000 años después de que el demonio se iría del planeta, y al siglo 31 regresarían los avances de la civilización, entonces, Gerardo, aquí también es importante que Urano en Pisces lo tenía exactamente en la Casa 12, una persona de conexión, exactamente, y la conexión astral de él tenía, que esto le daba mucho esa evidencia, ese estado de desdoblamiento, y no tanto por lo que estudió, sino por lo que percibía, tenía la luna en cáncer, que este signo lo hace ser psíquico, emocional, el hogar, la familia, y mucho tuvo que ver René, fíjate, su familia, nadie es profeta René en su tierra, su familia, sus hijos y su primer mujer, murió de peste negra, en un estertor de muerte, que jamás se hubiera uno imaginado, y después, exactamente, la siguiente esposa le ayudó, y tenía una conjunción de planetas exactamente con Marte, Saturno y Júpiter, todo esto, exactamente, vamos a ir abriendo el mapa, en donde yo creo que acá tiene muchas posiciones en Virgo, una persona que sufrió, tuvo muchos enamoramientos, pero que finalmente sus propias parejas, René, murieron de peste bubónica, al final a lo que voy es que, nunca más he visto un mapa así, en donde, por la parte de Pisces, se conecta, por la parte de Sagitario, ve, y ya estamos terminando, y por la parte de la luna, tiene esa sensibilidad, y acuérdense, que vamos a continuar con el tema, estoy bien, en otro bloque, para poder describir más de un mapa de alguien, cómo está esto escrito en las estrellas, cómo Dios no nada más ha inventado los planetas, sino que son las influencias, estos 40 segundos que nos quedan, para saber que hay una ley, hay un orden, hay un destino, hay una guía, y el hombre que no sabe ni los destinos ni su guía, vive en la ignorancia plena, porque simplemente las estrellas dictaminan un patrón, pero tenemos libre de vida, voluntad y el Dios Supremo, que ese es el que nos conecta, segundos más, segundos menos nos vamos, y en la continuación vamos a ver cuáles son las características, y cuáles son los puntos que nos conectan a ser videntes, o estar en un estado alterado de conciencia, vamos.